El coordinador del CRU-R, Neurón Pinto, lideró meses de trabajo con la Policía Nacional, Tránsito, Fiscalía y Municipio de Valledupar para endurecer controles sobre el uso de los emblemas de la misión médica y para que se investiguen denuncias sobre uso indebido e ilegal de los mismos. Esto en atención a un hecho reciente donde una camioneta que transportaba emblemas de misión médica sin estar autorizado para tenerlos chocó contra una vivienda y su conductor se dio a la fuga. Tenemos dos líneas de emblemas, el emblema para vehículos o para infraestructura y los emblemas o carnet de la misión médica para el porte personal de cada usuario que así lo disponga el Centro Regulador de Urgencia, Emergencia y Desastre. Al ser parte de la misión médica del derecho internacional humanitario hay sanciones importantes como lo especifica la ley, la norma en relación a las personas que falsifiquen o que porten los emblemas de misión médica sin la respectiva resolución y permiso del Departamento del Cesar. En época de pandemia pues exigimos el respeto a los emblemas de la misión médica, al personal sanitario que porta los emblemas de la misión médica, a los vehículos e infraestructuras que tienen emblemas de la misión médica y a que seamos legales con el porte de los emblemas de la misión médica. Que no los utilicemos para lucrarnos de algunas acciones, de tener algunas prebendas por el uso de los emblemas de misión médica y que solo se utilicen cuando estemos en plenas acciones como lo especifica la norma de la misión médica ejerciendo funciones sanitarias. Vamos a hacer investigaciones de algunas denuncias que se han hecho en contra del mal uso de los emblemas de la misión médica. Vamos con policía de tránsito a hacer retenes para verificar la autenticidad y la legalidad de los vehículos que portan los emblemas de la misión médica. Y con la fiscalía, por medio de la policía judicial, vamos también a hacer investigaciones de personas que están utilizando de manera inapropiada estos carnets de misión médica y emblemas de la misión médica. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios, celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y Mantrimientos del Cesar, la solución más rápida para su vehículo.